¡Papá! ¿Puede jugar con mi amigo? ¿O? ¿Un amiguito? ¿Y qué amigo es, hija? ¡Hijo de puta! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélveme a mi hija! ¿Dónde estás? ¡Sal que te vea! ¡A la cara, cabrón! ¡A la cara, cabrón! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Por Dios, hijo de puta! ¿Dígame? Soy Mar. Creo que tengo algo interesante. Mañana iré al hospital a hacer unas preguntas. Ya que está allí con su hija, podría acompañarme si lo desea. De acuerdo, allí nos veremos. Buenas. ¿Sigue trabajando aquí, Pedro Martínez? No me suena. Hace unos años eras responsable de seguridad del centro. Espera un momento y pregunto. Dígame, caballero, ¿qué deseaba? Verá, venía preguntando por Pedro Martínez. ¿Le suena? Sí, por supuesto. Pero hace años que se jubiló. Lo siento. Gracias. Perdón. ¿Sí? ¿Usted lleva aquí muchos años? Unos 12 años, caballero. Verá, me gustaría preguntarle, si no hay mucha molestia, sobre una historia que sucedió en los 80. Dígame. ¿Le suena una historia de una desaparición de un vigilante en los vectuarios de enfermería? Por supuesto. Fue el corrillo durante unos años. ¿Qué quiere saber? ¿Y le suena por casualidad otra historia similar años después con una enfermera? Sí, por supuesto. Yo estaba esa noche de guardia. ¿A dónde quiere ir a parar? Verá, yo soy uno de los vigilantes que trabajé en el turno de aquella noche. ¿Usted? Sí. Me encantaría, si podría ser, que me facilitara cualquier dato sobre lo que sucedió con la enfermera. Necesito saber algo más sobre lo que sucedió. Se lo agradecería muchísimo. No tengo ningún inconveniente en decirle lo que sé. Muchísimas gracias de nuevo. Aquella noche, como le he dicho, estaba de guardia. Por aquel entonces me dedicaba casi a recadista. Sube esto, vete a por lo otro, en fin, ya sabe. Sería sobre las 3 de la madrugada cuando recibimos una llamada de la planta 3. Una anciana de la habitación 550 había desaparecido. No sabían dónde se encontraba. Las enfermeras estaban fuera de sí. No sabía dónde se podía haber metido la paciente. Todos la buscaban, incluso seguridad. Recuerdo que eran dos enfermeras y dos ATS. Una de las enfermeras no se encontraba allí porque debía haber bajado a los vestuarios. Y lo recuerdo perfectamente, porque más tarde las hubieron sin conocimiento. ¿Y la anciana? La anciana apareció, creo recordar, en algún vestuario. ¿Sabe por un casual si podría haber algún informe sobre aquella noche? ¿O el nombre de la enfermera? La enfermera tenía un nombre muy habitual. Creo recordar que era Isabel, tal vez. No estoy seguro. Han pasado muchos años. Mire, yo no sé nada ni le he dicho nada. Pero si tiene paciencia, podría intentar ver si hay algún informe sobre aquella noche. No sabe cuánto se lo agradezco. Déjeme su número de teléfono. Y si consigo algo ya le llamaré. No sabe cuánto se lo agradezco. No sabe cuánto se lo agradezco. Dígame. Hola. He encontrado algo que creo que le puede interesar. Bien. ¿Dónde quiere quedar? ¿Qué le parece en el museo egipcio? ¿Lo conoce? Por supuesto. No le parezca mal, pero estoy pasando por un mal momento. No me interprete mal, pero si me pudiera dar algo de dinero se lo agradecería. ¿Cómo usted me va a agradecer mi información? Disculpe, pero ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Si no le importa, traiga mil euros. Yo me he jugado mi puesto. No crea que ha sido sencillo recoger estos datos. De acuerdo. Le prometo que si la información lo vale, le llevaré el dinero. ¿Entendido? No. 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 ¡Gracias! ¿Ha traído el dinero? Sí, primero me gustaría saber qué es lo que me ha conseguido No quiero información falsa, ¿lo entiende? Un informe redactado por el director de seguridad del centro al día siguiente Y con los nombres de los presentes Son fotocopias y si se las enseña alguien Le puedo asegurar de que yo no le conozco ni sé quién es No se preocupe Por favor, lee lo que dice Mark Yo no puedo con tantos nervios Parte de incidencias La noche del 1 de mayo de 1994 Realizan el turno de guardia en la planta 5 La enfermera Isabel Rodríguez García Y Mónica Guerrero Tobar Y las ATF Verónica y Alejandra Sobre la 1.30 reciben una llamada de habitaciones Concretamente de la 550 Donde se encuentra la paciente Merche González Y miren a su país Asisten a dicha habitación Y se encuentran que falta una de las pacientes Es Merche En ese momento comienza una búsqueda que acaba a las 5.30 Donde dicha paciente es encontrada en uno de los pensuarios del centro Cito en el sótano Debido a circunstancias que aún desconocemos a una de las enfermeras Isabel entra en un estado de show y entra a la de baja Isabel Rodríguez García Número 2 de la calle Rodríguez Aria Bien, bien Tenemos que ir a hablar con Isabel Esperemos que pueda hacernos de ayuda Vamos rápido Hola, buenas ¿Isabel? Sí Verá, soy un compañero de trabajo del hospital Y me gustaría preguntarle unas dudas que tengo de un caso que le sucedió en los 90 ¿Quién es? Ya sé que le resultará extraño Pero necesito que me saque de dudas de un caso que le sucedió en esa época Váyase, por favor Pero... Váyase Ya sé que le puede resultar un poco agresivo mi forma de presentación Pero quiero decirle que yo estuve implicado en un caso similar al suyo Y necesito respuesta De verdad que me ayudaría mucho Le agradecería enormemente que me prestara unos minutos de su tiempo De verdad Váyase, por favor Por favor Es muy importante para mí Mi hija está al borde de la muerte Y creo que usted puede ser la ayuda que necesito Solo le pido unos minutos Por favor Por favor Tenga un poco de compasión Hay un bar en frente suyo Espéreme ahí ¿Cómo se llama? Paz, gracias Muchísimas gracias Paz, gracias Hans Sí, soy yo Gracias por darme un minuto ¿Quién es usted? ¿Ha escuchado usted alguna vez lo que sucedió en el hospital? ¿Sobre unos vigilantes en los vestuarios de enfermería? Sí Pues bien Yo soy uno de los involucrados ¿Qué es lo que quiere de mí? Beb, verá Mi hija entró en ese vestuario Y desde entonces está ausente total No es ella No me reconoce Está como en otro mundo Creo que es todo Es por algo que hay allí Dentro Y espero que usted me pueda ayudar Subamos a casa Siéntese ¿Qué quiere tomar? Eso fue lo que sucedió Desde entonces mi hija está en otro mundo ¿Se encuentra bien? ¿Quiere que nos vayamos? Entonces querrá que volvamos otro día, ¿no? Perdone No, no Quédese Ustedes han sido sinceros conmigo Y quiero corresponderles de la misma forma Todo sucedió un día Uno de mayo de 1994 Era el turno de noche Recuerdo que era un viernes En planta solo recibíamos dos o tres llamadas de habitaciones por noche Esa noche La primera llamada la tuvimos a las 1.30 Lo recuerdo como si hubiera pasado ayer Era la habitación 550 Abrí la puerta Y me encontré con que faltaba una de nuestras pacientes Merche Condemencia Senil No olvidaré su nombre La otra paciente era una anciana que tenía otro tanto de lo mismo Y no se le podía por tanto preguntar nada Entré en los vestuarios de la habitación Y no estaba Salí al pasillo Y no había nadie Me apresuré a donde mis compañeros Y les comenté lo sucedido Después de una media hora no conseguimos encontrarla Decidimos llamar a seguridad Y que nos ayudaran a buscarla No sé qué hora sería Solo recuerdo que bajé al vestuario Entré y recuerdo que la luz no funcionaba Me dirigí hacia la puerta Pero ésta se cerró como si una corriente de aire La hubiese empujado con fuerza Encontré a oscuras Llegué a la manilla Pero parecía estar atascada ¡Por favor! ¿Hay alguien ahí? ¡Me he quedado atascada! ¡Ábrame! Isabel ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Ábreme por favor! No se abre Pide ayuda por favor Tranquila Él quiere que vayas conmí ¡Por favor! ¡Sacadme de aquí! ¡Por favor! ¿Hay alguien ahí? ¡Me he quedado atascada! ¡Ábrame! Isabel No tengas miedo Él quiere que le ayudes ¡Mertre! Sí Dime, Isabel Por favor, busque ayuda Llame a mis compañeros No tengas miedo, Isabel Tu ayuda está detrás de ti Quiere hablarte, pero no puede ¡Ayúdale, Isabel! Mi cabeza ha dado vueltas Estaba a punto de desvanecerme Mis piernas flaqueaban por los nervios Y ya no podía aguantar mi peso Me desvanecí Pero puedo asegurar Y no me preguntes por qué Pero sé que allí Detrás mío Había alguien ¿Recordó usted en algún momento La historia del vigilante? No La verdad es que no Después desperté en una de las habitaciones De mi planta Allí estaban mis compañeros de otro turno ¿Qué tal estás, Isabel? ¿Qué ha pasado? Te encontraron en el vestuario desvanecida ¿La señora Meche? Tranquila La encontraron en unos vestuarios peinándose Ya sabes que le falta un poco de regadío en la cabeza ¿Quieres que te llevemos a casa? Sí, gracias Recogí mis cosas y salí al pasillo No sin antes ir a la 550 Abrí la puerta Ahí estaba la señora Meche Tumbada y mirando al vacío del techo Me acerqué y la miré Merche, ¿qué tal está? No contestaba Así que me giré hacia la puerta para irme Teniste ayudarle Él necesita ayuda No te vayas Tardo o temprano volverá Ayúdale ahora Desde entonces Salí de allí para no volver nunca más ¿Qué crees que sucedió? No lo sé Y sinceramente no me interesa Muchas gracias señora Ha sido de gran ayuda Gracias por ver el video Gracias.